Esto sí está aquí y no. Buenas noches, martes 5 de marzo del 2024. Soy el Panda Zambrano y estoy en Claro Música. Estamos iniciando el programa 2071. ¿Quieres tu broma? Entra a mi portal elpandasambrano.com. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Buenas noches, martes 5 de marzo del 2024. Qué gusto estar contigo a través de los micrófonos de la mejor FM en todo el país y en el continente por la aplicación de Claro Música. Gracias por estar con nosotros. Estamos iniciando el Panda Show. ¿Quieres tu bromita? Mensajito o veo WhatsApp al 553-726-3482 desde los Estados Unidos en el área 945-223-9850. Y hablando de los Estados Unidos, estoy en Sacramento, California. Ahí está Andrea. ¿Qué onda, Andrea? ¿Qué haciendo por allá, mija? Este, buscando dólares. ¿Y ya los encontraste los dólares o no? Algunos, no todos los que quisieran. ¿Y desde hace cuánto tiempo estás buscando dólares en California? Este, desde hace 13 años. Yo supongo que ya has de tener unos cerrototototototototototototototototototototototototototototototototes de dólares, ¿no? ¿13 años, imagínate? No, todavía no, pero ahí vamos, ahí vamos. Pues bienvenida al Panda Show, Angélica, ¿en qué te ayudo? ¿A quién cotorreamos? ¿Qué broma hacemos? Este, sí, mira, es para la que va a ser mi comadre, ya mañana es el bautizo, que se llama Olga. Hemos tenido problemas con lo de la iglesia, porque con mi esposo y yo no estamos casados a la iglesia. Y ya ves que piden todos esos requisitos y de que estés casados y todo eso. Entonces echamos unas mentiras a la oficina y lo que quería que le hicieras es que se cancela el bautizo porque no están todos los requisitos comprobados. ¿Y qué mentiras echaron? Pues, este, como la iglesia pedía que comprobáramos que somos fieles de la iglesia, como de, como un registro de que vamos a la iglesia y donamos dinero y todas esas cosas. Entonces, aquí en Sacramento no nos la vieron, esa carta que pedían, porque obvio, no vamos a la iglesia ni damos dinero ni nada de eso. Entonces, este, ella hizo, hablamos, porque el bautizo no va a ser aquí en Sacramento, va a ser en otra ciudad que se llama Vaca Bill. Ahí en Vaca Bill. ¿Y qué onda que ahí vive pura vaca en esa villa? ¿Por qué se llama Vaca Bill? No, no tengo ni idea, no sé. Pero el cierto es que ahí fue donde vivimos en la oficina, que vivíamos ahí y que ahí queríamos la carta. Entonces, ahí sí nos pusieron tantos peros y nos dieron esa carta. Esa es la mentira. Que ahí nos preguntaron si estábamos casados y dijimos que sí, pero no nos pidieron ningún comprobante ni nada de eso. Y aparte también tienen que ser, digamos, residentes o viviendo en Vaca Bill y no viven en Vaca Bill, viven en Sacramento. Sí, hicimos una dirección muy principal. Soquito, loco. Ok, ya entiendo muy bien. Va a ser un bautizo mañana, ¿verdad? Sí, mañana a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. ¿Cómo se llama la iglesia, mija? La iglesia se llama San Joseph. ¿Cómo se llama la...? Le dices que la iglesia San Joseph que está en la Marshall Road, para que así diga, ahí está mi hijo que se llama. ¿Cómo se llama la chiquitita que va a ser bautizada? Se llama Gailin Itzel. ¿Qué edad tiene? Un añito, 12 meses. ¿Quién hizo todo el trámite? Ella. Ok. Ella hizo el trámite en la iglesia allá en este... es que es un enredo de las ciudades, porque ella empezó el trámite en la ciudad de Sergio. Ok. ¿Me entiendes? Es importante ese asunto, porque la... 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 ella vive en Sergio. Entonces ella tuvo que ir a la oficina de Sergio a sacar un documento que le diera permiso de bautizar en Barco, Dios. Hijo de Calimán, o sea que sí está medio bien cañón el asunto, ¿no? O sea, sí va a ser realmente todo un dilema el poder bautizar a la pequeña Gailin, porque tuvieron que andar de ciudad en ciudad, mentira tras mentira, bronca tras bronca. Entonces no voy a tener problema el porqué tengo el teléfono de Olga. Si tienes el teléfono, tú vas a tener el teléfono de todos, porque nos pidieron la dirección y todo. Lo que... en donde vas a según tú cachar la broma es porque llenamos nosotros, los padrinos, unos papeles, y donde ahí decía nuestra dirección del sacramento. Ok. Entonces vas a decir que no concuerda con la información que ya habíamos dado anteriormente con la forma de la información de los padrinos y que ellos viven en el sacramento y todo eso. Ahí es donde así que no concuerda. Ya, ya la tengo. Oye, ¿pero qué te parece que hagamos una modalidad diferente? O sea, lo mismo, pero diferente. Tú dirás, panda, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Estás tomando? Todo va conforme me lo estás pidiendo directamente la llamada a Olga. Pero yo te voy a tener a ti en la línea. Como tú eres la de la bronca y, digamos, la de las mentiras, a la primera que cuestioné fue a ti, con la que platiqué fue a ti, de tal forma que ya te demostré, obviamente, que mentiste. Entonces, la ha interesado la madre de Jalín, pues va a ser Olga. Entonces, yo ya voy a hablarle a Olga, pero a ti te voy a tener en la línea. Para demostrarle que, obviamente, pues ya le caímos en chaca, chaca, la machaca y la mentira. ¿Pero qué vas a hacer tú? ¿El padre o una de la oficina? Lo que usted me diga, mija, pues aquí dígame usted. Aquí hacemos lo que quiera. Pero es que lo que pasa es que el trámite se me hace que lo hizo una mujer. Pues, ¿quieres que sea el padre? Pero no tan, no tan así, tan exagerado. También es que tú a veces sí eres bien así como bien más, bien católico. No, no, no. Voy a decir una cosa, hija. Lo que pasa es que este personaje del padre aguacate está inspirado en un personaje. ¿Qué te parece, entonces? ¿Qué te parece que sea un monaguillo? No, voy a ser encargado de la oficina. ¿Te parece? Ah, ya sé quién. ¿Quién? Es que nos dio, en las pláticas nos dio una plática a un señor. Tú dile que eres, ella ni sabe quién es ese señor. Tú dile, yo estuve con ustedes en las pláticas y él sí es católico, así se oye como muy católico. Como ya, hija mía. Si lo entiendes así, ese, puedes decirle. ¿Y sabes cómo se llama ese? Ese muy católico, ese. No, ni ella sabe. Ni ella sabe. Oh, qué. Bueno, o tú, ¿cómo ves? Es que también no nos vaya a cachar en esas cosas. A mí tampoco, pues tú dime, queda que más o menos mía del asunto eres tú. Aquí yo soy un simple siervo que hace las tarugadas que ustedes me pican. Bueno, échate la del padre, pues total. Bueno, échate la del padre, ¿te parece? Sí. Ahora, ya está. Voy a exagerar un poquito, pero señores, en directo desde el Padre, docente de la diversión, está en tu radio en el Panda Show. Marcamos las bromas aquí. Bromas. Un saludito, panda, para aquí, para el Estado de México, que te escuchamos en San Miguel Chapulte PM. Saludos a tu mamá. Dices que luego voy a la casa. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Voy a ser el padre, el padre Juan. El WhatsApp para saludos es cincuenta y cinco, siete sesenta, siete veintiséis, treinta y dos. Bueno. Disculpa la molestia. Habla el padre Juan de la iglesia de San Josep, acá en Bacaville. Te estoy hablando de la iglesia de San Josep, en lo que es Marshall Road. Tengo en la línea telefónica a la madrina que el día de mañana está programado a las diez de la mañana un bautismo. Sí, así es. Yo soy la mamá. Y se trata de lo siguiente, hija, espero poder expresarme bien que estoy algo molesto. La verdad, molesto. ¿Por qué, padre? Soy el párroco encargado de esta jurisdicción de Bacaville y, bueno, al momento de revisar las firmas y los expedientes para que mañana se lleve el sagrado sacramento de bendición para la menor J. Lee Mitchell, empecé a revisar los documentos. Ajá. Y hay algo que empezó a llamar mi atención. Por eso decidí marcarle por teléfono a los padrinos. Ajá. Y en este momento tengo también a Angélica en la línea telefónica que le pedí que me esperara un segundo porque hay cosas que yo no me explico, hija. Ajá. Primero, me gustaría preguntarte si es de voluntad propia o alguien te está obligando a que tu menor hija reciba el sacramento del bautismo. Es tu propia voluntad. Es mi propia voluntad. Tú recurriste y empezaste los trámites en la ciudad de Fairfield, donde tú radicas, hija. Sí, así es. Y a raíz de eso empiezan los trámites para que en esta iglesia de San Josef reciba la bendición del bautismo la menor. Pero aquí es donde viene el problema, hija. Tú sabes que todo se tiene que hacer conforme a la ley del Estado y también bajo las normas eclesiásticas. Y al momento de hablar con Angélica y hacerle los cuestionamientos correspondientes, me brincó una dirección porque ella está viviendo en Sacramento. ¡Oh, Dios! La documentación dice que vive en Bacaville, pero había doble documento. Uno con una dirección, no con su nombre, en lo que es Bacaville y otra dirección en Sacramento. Eso me llamó la atención. Es cuando me dispuse a marcarle y después de hacerle algunos cuestionamientos, hija, lamentablemente ella acepta que ha mentido. ¿Tú te sabes los mandamientos? ¿Eres católica por convicción o por herencia o tradición, hija? Soy católica por convicción, por herencia y por tradición. ¿Y te sabes los mandamientos? Sí. Y uno de ellos es, no mentirás. No mentirás. Espérate, papi, estoy preocupada. No mentirás. Y según me dice Angélica, que también era de tu conocimiento. ¡Oh, Dios! Sí. Esta pequeña trampa, vamos a ponerle otro término. Esta trampa para poder realizar la ceremonia el día de mañana. Lamentablemente y con toda la pena que no solamente a mí concierne, sino a esta casa del Señor. Lamentablemente tengo que cancelarlo el día de mañana. No va a ser posible llevar esta ceremonia, hija. Es como estar con el pie izquierdo. Padre, pero es que mire, nos pusieron tantas trabas para poder hacer esto. Yo quise primero bautizarla aquí en Fairfield y no pude. ¿Y qué tipo de trabas, hija? Porque no querían bautizar la parte, porque nosotros queríamos hacerlo algo más, como más solo. Que nomás fuéramos nosotros. No querían. Entonces, yo me fui para Baja, entonces allá me pidieron todos los datos, los llevé. Pero al último, al final de cuentas, a última hora, me pidieron un papel donde yo estuviera registrada en una iglesia. Así es. Ajá. Y entonces, yo, a mí fue la que se me ocurrió la idea. Bueno, yo vine y pedí mi documentación, porque yo vivo aquí en Fairfield. Yo pedí mi documentación para poder bautizar la niña allá y que me dieran un permiso donde yo estuviera, donde me dieran el permiso de hacerle nota de iglesia, aunque pertenezco a esta, ¿verdad? Así es. Y lo hicieron. Y me lo hizo la señora, me hizo esta registración y me dijo, entonces yo la llevé y se lo pedí a ellos que lo hicieran también, que lo pidieran en sacramento. Ajá. Y me dijeron que era muy pronto, de un día para otro, porque a mí me habló la muchacha y me dijo si quería ese papel. Entonces, yo les hablé y les dije, entonces, para ellos, que tenían que hacer los seis meses antes, por tiempo ahí en sacramento, y que no podían. Entonces, yo, fue a mí la que se me ocurrió hacer eso. Yo sé que hice más y yo no sé si quería algo o algo. Mira, permíteme ir separando un poco lo que tú me comentas y tienes mucha razón. Pero a veces la tramitología, pues sabemos y yo estoy consciente y te lo digo que a veces es excesiva. Y bueno, es lamentable que en tu comunidad en Firefield no se te hubiera permitido por lo mismo llevar el bautismo de la pequeña. Ahora, hago un punto y aparte. Los padrinos, en este caso que tú decidiste, de Lázaro y Angélica, que sean los padrinos de Itzel, es una responsabilidad muy grande. ¿Tú sabes lo que significa ser el padrino de tu hija? ¿Qué significado tiene, hija? ¿Cuál es el significado y el motivo de que recibe el bautismo? No te estoy preguntando cuál es el motivo o el significado del bautismo para con Yeilin. Siempre se eligen a unos padrinos. Estos padrinos tienen una responsabilidad y adquieren un compromiso, no solamente ante Dios, ante tu hija, sino ante la sociedad de compromiso. Sí, así es. El significado es uno de los más importantes, porque si en un momento dado, el Señor llama antes de tiempo a ti y a tu marido, la responsabilidad de educación, la responsabilidad recae en los padrinos. Ahora, uno de los requisitos es que la pareja haya recibido el sacramento del Señor y hayan recibido la bendición en el sagrado matrimonio. Y ahí es donde viene una mentira más, porque Lázaro y Ángela no han recibido la bendición y no están casados por la iglesia católica. ¡Oh, Dios! Hay dos mentiras, hija. Una, en el certificado, cuando se pregunta en el cuestionario de que se están casados, la casilla está en sí, cuando en realidad Lázaro y Ángela no están casados. Pues es que yo creo que ahí también igual se confundieron y ellos están casados por el civil y nomás pusieron que están casados por el civil. Por el civil es de acuerdo a la sociedad. Son dos cosas diferentes que llevan a un mismo camino. Una parte es la iglesia y otra parte es el civil. No nos confundamos, Olga. Estamos hablando desde el punto de vista religioso. Ellos no han cumplido con el requisito y no han recibido el sagrado sacramento de la bendición y del matrimonio. Por consiguiente, por como no están casados. Y aparte, por mentiras, hija, porque no son residentes de Bacabier. Son residentes de sacramento. Pues pónganos una penitencia a algo y nosotros lo vamos a hacer. Pero es que son los padrinos que yo elegí para mi hija porque... ¿Estás consciente de lo que me estás pidiendo, Olga? Sí. Porque yo... Hay tantas... Lo voy a decir. Hay tantas parejas que están casadas, que están casadas a la iglesia y es pura hipocresía. Se animan a los niños nomás una vez cuando los bautizan y ya nunca los más los vuelven a mirar. Te voy a pedir primero. Primero te voy a pedir, Olga, que no llores, hija. No estoy ni agrediéndote ni mencionándote algo como para que me hagas sentir mal. Yo entiendo tus razones, pero tú entiendes las mías. Mi función es hacer que todo funcione correctamente en esta casa del Señor. Ustedes lo hicieron mal. Muy mal. Permíteme invitar a Angélica para que veas... Déjame juntar la línea. ¿Angélica, me escuchas, hija? Sí, padre. Aquí estoy. Ya estoy hablando con Olga. Ya le di la noticia y ya le comenté lo que tú y yo hablamos. Quiero que me confirmes lo que tú y yo platicamos. ¿En qué ciudad vives? En el sacramento. Y en la documentación dice, Bacavir, tú dices o pusiste en la solicitud que estás casada por la iglesia con Lázaro. ¿En qué iglesia te casaste y en qué año? En el año 2007, padre. ¿En qué iglesia? No, pues no en ninguna iglesia. ¿Estás casada por el civil? Sí. ¿Más no por la iglesia? No. ¿Ya escuchaste, Olga? Sí. Pero como le dije, padre, que nosotros estamos tomando la responsabilidad por la niña y por Dios. Ese sacramento, pues no sé, podríamos hablar con usted y hacer algo más. Es lo mismo que yo le estoy diciendo, porque yo le he dicho que él dice que es bueno escoger a personas que ya están casadas y que han recibido el sacramento. Les voy a pedir que hable una primero y otra después porque soy una persona de edad y me cuesta trabajo poder definir quién de las dos está hablando. Y no quiero confusión. Y no quiero confusiónismo en esto. ¿Quién está llorando de las dos? ¿Quién eres tú? Olga. Olga, a ver, Olga. Primero te voy a pedir que te tranquilices, hija, y tratemos de buscar una solución. Yo estoy llorando, porque sí, se ve a la puerta. Si tú me comentas y me dices, a ver, padre Juan, ¿hay una solución? Es no, es no. Primero te voy a pedir que me pongas atención. ¿Estás con otras personas? ¿Te interesa el tema o no? Estoy con mi hijo. Dile a tu hijo que te espere un segundo. ¿O hay alguien mayor en tu casa? No, no sé, estoy yo y él. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tres años. Bueno, es muy pequeño. Muy bien, atiéndelo. Atiéndelo y dile que te espere un momento. Ya le dije. Tú me comentas que te consideras católica. Soy católica. Muy bien, vamos a ver qué tan católica eres, hija. Dime, por favor, ¿cuáles son los pecados capitales? No, no lo sé. Una mujer que se considera católica, que quiere dar en bautismo y ensajarado sacramento a su hija y no sabe cuáles son los pecados capitales. ¿Qué tipo de católica eres, hija? ¡Haz, carajo! ¿No te suena la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia? De estos pecados capitales, ¿cuáles estás cometiendo? ¿Cuáles, Olga? Pues, nada más que estaba mintiendo. ¿Solamente eso? Pues sí. ¿Qué es el evangelio, Olga? No, no lo conozco. No, no sé. ¿No conoces el evangelio? No. ¿Qué tipo de católica eres, hija? Solamente eres la típica mujer, y lo digo con respeto, que quiere llevar en bautismo a su hija por tradición, pero lo que más esperan al final es la reunión de familia para poder bailar la sopa de caracol, hija. Por favor, el evangelio es el relato de la existencia, de los milagros y los postulados de Cristo. ¿Maldés? No sabes eso tampoco. Dile que estoy ocupada, a ver, que no voy a poder atenderla. ¿Qué tristeza, hija? Eres una católica de pacotilla, de mentiras. ¡Oh, Dios! Y así me dices, padre Juan, help me. Help me. Ay, padre, pues es que hay tantos productos que, mire, yo me casé y a mí nunca nos hablaron tanto de religión. ¡Ay! Te casaste entonces, por lo que digo, por tradición. Porque así marcan los cánones familiares, hija, nada más. Y es lo mismo que quieres hacer con la pequeña Jaline Itzel. Llevarla al bautismo, porque así lo dicen los abuelos y los tatarabuelos y las tradiciones de la sociedad. Y eso no es la iglesia, hija. Eso no lo es. Por eso en la plática te pregunté desde un inicio. ¿Qué tipo de católica eres? ¿Por convicción? ¿Por tradición? ¿Por herencia? ¿O por qué? Pues es que me han inculcado mis padres de chiquita. Yo crecí con esa tradición, con esa herencia. ¿Hace cuánto tiempo que no te confiesas, hija? Que no vas a la iglesia solamente a decir en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Tú sabes que para poder recibir la hostia y la consagración y la sangre de Dios hay que confesar. ¿Hace cuánto tiempo que no te confiesas, hija? Ya hace más de un año. ¡Ay! Ave María Santísima en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Hace más de un año. ¿Y por qué, hija? ¿No cometes pecados? ¿No tienes que purificar tu alma? Sí, sí cometo pecados. Y sí sé que tengo que purificar mi alma, pero no me acerco a la iglesia. ¿No te acercas a la iglesia? No, me acerco a la iglesia. ¿Entonces por qué quieres bautizar a Jaline? Porque ahí sí te acercas, y con mentiras, aparte de todo. ¿Dónde me dices, padre, yo lo sabía y yo lo dije? Pues, porque yo le estoy asustando que fue mi culpa, que yo fuera del plan que hice, querer hacer eso. ¡Entonces eres una mentirosa, Olga! ¡Una mentirosa! ¡Ese es lo que eres! Sí. Y te lo estoy demostrando con hechos, donde de tu propia boca, actos, acciones y actitud, te estoy demostrando que no eres una católica merecedora. Ok, entonces, ok, padre, pues muchas gracias entonces, y gracias por habernos dicho que nos vamos a poder bautizar, y pues, me disculpen, hicimos eso, lo hicimos mal, y pues, perdón, lo siento mucho, y pues, ni modo. ¿Llorando y tomando esas actitudes? No, es que estoy tomando esas actitudes. No, es que usted, pues, ya no nos estará dando todo el tiempo, ni modo, hay que, pues, pues, si quiere sacar un turno. No, es que no hay nada que saber. Tranquila, por favor. Tranquila. ¡Ay, ay, 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 pobrecito! ¡Vámonos de la bañera! ¡Oye! Anda, me está llamando. ¿Puedes juntar la llamada? No sé, a ver. A ver, póntala. ¡Júntala! ¡Júntala! ¿Se podrá o no? A ver. ¿Angélica? ¿Eh? ¡Muchín! Ahora no puedo hablar mucho porque me puede oír. ¡Angélica! Esta, Sonsa. ¿Y ahora qué hago? Es que ya no me puede escuchar, ni mucho menos. No, lo que voy a hacer es, voy a colgarle a Angélica. Ahorita le volveré a marcar, porque si no, pues, vamos a exponer a que ahí nos cachen la broma. Bueno, hagamos una cosa, voy a hacer la pausa comercial, vamos a ver qué pasa. Tus comentarios a través de la X estoy como arroba pandasambrano y también por Facebook pandasambrano25. Marzo 5, escuchas El Panda Show. Seguimos explotando tu ignorancia en El Panda Show. El Panda Show. Internacional. La mejor. La mejor. La mejor. La mejor. La mejor. Escuchas El Panda Show. Por Claro Música. Pide tu broma por WhatsApp. 553-726-3482. La mejor. Bueno, hijos de Calimán, hijas de la chilindrina, estoy de vuelta contigo en este martes 5 de marzo. Las bromas del Panda Show están por la mejor FM en cadena y también por la aplicación de Claro Música. Si quieres escucharte en El Panda Show, envía tu mensajito de audio ahora mismo al 557-60panda. 557-60panda. Y bueno, a ver, regreso hasta California con esta Angélica. A ver, Angélica, ¿eres tan tarima pendejo ahora como para no saber utilizar un teléfono celular? Muchos dólares, muchos 13 años por allá. Mucha tecnología, pero nada de cerebro. Está cañón. A ver, Angélica, vamos a ver porque quiero intentar que tú hables con Olga, pero no quiero marcarle de nuestras líneas porque si no, este, me gustaría que fuera de un número local con la lada de la parte de California que estás. A ver, ¿con quién estás ahorita? Solo en mi carro, no en mi estacionamiento. Ah, ¿estás solita? Sí. ¿Y estás parada en un shopping center, en una estación de gasolina? No, en un edificio de oficinas, pero no es trágico. Ah, ¿y no hay ahí un peregrino que le pida su teléfono? Pues mira, vamos a rifárnosla porque le va a entrar una línea privada, entonces este... Y la mejor marca le dile que, pues si ya, este, que yo te dije así como le dije a Violeta, que vamos a dar una donación. No te entiendo nada, pégase bien la boca a la bocina. ¿Ya lo escuchas? Pues más o menos. ¿Tienes todavía el altavoz? No. Pero qué tal los gallos que traes, ¿eh? Bueno, pues yo quería que entraras, pero bueno, pues creo que no se puede. Y aparte no tiene nadie de voluntad ni de cerebro. Vamos a marcar, señores, vámonos a la recta final, pero no la voy a regañar porque me cuelgue el teléfono. O sea, eso no se vale que cuelgue el teléfono. Marcamos las bromas aquí. Bromas. ¿Qué onda, pandita? Aquí, mira, de la unidad de habitacional Rosario. Mándate un saludote, cámara mi panda. Siempre te escucho por la noventa y siete punto siete. La mejor. Las bromas en el Panda Show. La mejor FM. Excelente. Bueno. ¿Por qué me cuelgas el teléfono, hija? Es una grosería. No es una grosería, padre, pero es que usted dice que no hay ninguna opción y que no la va a poder ojo si sale. Entonces, ¿qué pasa, hablamos? A ver, Olga. Primero, yo estoy haciendo lo que me corresponde. Yo lo entiendo. Escúchame, por favor, escúchame. Y te he demostrado con hechos y con acciones de que digo la verdad. Pero eso, escúchame, por favor, escúchame. Pero eso no te autoriza a que de una forma ordinaria, grosera, rústica, burda, inadecuada, tosca, soez, descortés, me cuelgues el teléfono. Porque en ningún momento te he faltado al respeto, hija. Y tú me lo estás faltando a mí. En donde la pecadora y la mentirosa eres tú, no yo. Y eso no te autoriza el colgarme el teléfono. Y el que juzga también es Dios. No, usted, usted nomás es una persona mandada por Dios, pero no es Dios. Dios es el único que me va a juzgar. Pero soy el representante de Dios, hija, en este término. Yo sé. Entonces, él es el único que tiene derecho, cuando yo me muera, a ir allá a que me diga todo lo que hice mal. Yo sé que hice mal. Y usted me está comiendo, me dijo, diciéndome que soy eso. Yo lo sé, padre, yo sé que hice mal. Y lo estoy aceptando. Y usted me está diciendo que no hay ninguna otra forma para bautizar a la niña y que no lo va a hacer. Y lo estoy entendiendo. Ya no hay nada más que hablar. Pero si ni siquiera me has permitido, me permitiste continuar con la plática. Porque, hija, tú de una forma suez. Y con la rabia y el cólera que traes, porque sabes que estoy diciendo la verdad, me cuelgas el teléfono. Dios me envió para darle de jalones de orejas a sus ovejas descarriadas. Esa es mi función. Y tú eres una de esas ovejitas mentirosas que están descarriadas por California. Sí. A base de mentiras, tratando de salir adelante en la vida cotidiana. No, 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 Olga, la vida no es así. Pero yo tengo la voluntad, el cariño y el amor para ver la forma de poder solucionar el problema. Pero antes de eso, te tengo que demostrar, y lo hice, de que no es una decisión por parte de esta iglesia descortés. O de no querer hacerlo. Al contrario, te puse hechos, contundencia. Carta sobre la mesa, hija. Sí, yo sé. ¿Y cuál es, y cuál es, cuál es tu solución? ¿Mandarme a la porra y colgarme? No, Olga. Primero te pido que me pidas una disculpa. Te solicito una disculpa. Discúlpeme, padre. Muy bien. Vamos a ver la forma de poderte ayudar, hija. Y la primera forma de ayudarte es limpiando tu alma, hija. De verdad, escucho. Siento mucho enojo y mucha rabia en ti. El Señor está en todas partes, hija, y en este momento nos acompaña. Tú me comentas que hace un año no te has confesado. Confiésate, hija. Escucho tus pecados. Ay, padre. En el nombre del padre, del hijo del Espíritu. Te escucho, hija. Ya lo sé, me consta, hija. Pues siempre, a veces, me ocurre siempre la mentira, para evadir las acciones, evadir las cosas, para no sentirse a uno al culpable. Es eso. Pero yo tengo tanto rencor en ti. ¿Por qué hay tanto rencor en ti, hija? ¿Por qué? No sé. Soy muy orgullosa. Yo no. Muy orgulloso. Guardo mucho coraje. Mucho coraje. Coraje provocado. ¿Por qué o por quién? No sé. ¿Eres feliz, Olga? ¿Eres una mujer feliz? Sí. Amo a mis hijos y a mi esposo. Te voy a pedir que te acerques al teléfono. No, que casi no te escucho, hija. Y no podré purificarte, si no te entiendo. Hablabas de rencor. Sí. Yo preguntaba si eras feliz. Tú me respondiste que sí. Cuando uno tiene infelicidad, comete muchos errores. Y siempre el demonio y el cólera se apodera de nosotros, Olga. Yo sé. Yo sé. Eres mujer de arranque, de rabia, de impulsos. Y eso nos genera problemas día a día. Sí. ¿Has sido infiel? No. ¿Amas y respetas a tus hijos y a tu pareja? Sí, padre. ¿Encomiendas tu corazón al Señor? Sí, padre. El problema que tienes, hija, es que tienes el pecado capital de lujuria, de gula, de envidia. Ay, eres una mujer que la envidia le está corroyendo el alma. Y eso no te deja estar en paz. Siempre quieres salirte con las tuyas, hija. Esto me lo hago para no ser así. Entregarle tu corazón verdaderamente al Señor. Todas las mañanas orar. Hablar con Dios Todopoderoso y entregarte a Él. Él siempre quiere el bien para todos nosotros, para sus hijos, si tú eres su hija. Créeme que el ejemplo que nos trajo a esta comunicación, si las cosas las hubieras hecho bien y frontal, hubiera sido diferente. Para que veas como siempre la mentira cae bajo su propio peso. Sí, Dios mío. ¿Has tenido malos pensamientos como desear al hombre prójimo? No. ¿Nunca? No, padre. ¿Rezas el Padre Nuestro? A veces. A veces, cada cuatro, cada año. También, Señor. ¿El Ave María? A veces, también. ¿Cuándo fue la última vez que rezaste un rosario? Hace como dos meses. ¿Algo más que quieras platicarme importante en este secreto de confesión? Pues, yo quisiera poder ser un poquito menos impulsiva, sacar todo mi rencor, que se me vaya todo lo malo que siento. Que yo sé que no me hace bien porque me trae amargura y no les puedo transmitir a mis hijos o a mi familia algo bueno si traigo esa amargura por dentro. ¿Has robado? ¿Has robado? ¿Has deseado lo ajeno? Como que me guste lo que trae otra persona. Así es. Sí. La envidia es cuestión del diablo, hija. Estás tentada. Yo te voy a ayudar, hija. Yo te ofrezco que el día de mañana, antes de poder hacer la ceremonia del bautismo, purificar tu alma y tu cuerpo con el agua bendita. Sí. Sí. Tengo que alejarte a Satanás y los malos pensamientos. Sí. Pero para poder purificar tu alma, tu cuerpo y también el bendecir y el perdonar tus mentiras, estamos hablando de una limosna de dos mil dólares, hija. Sí. ¿Estás dispuesta con la limosna? Es la ayuda para la iglesia, hija. Yo no tengo todo ese dinero, padre. Entonces, aparte de mentirosa y diabólica, pobre. ¡Ay! Pues no lo tengo. Ay, hija, entonces, ¿cómo te puedo ayudar? No tengo, no, no tengo. Vivo al día, lo que trabajo, pues no sale para los días, la renta, el noche. Si hemos dado un poquito en la iglesia, un poquito que tenemos, damos lo que es nuestra voluntad. Y trabajamos para vivir al día. Pero, Olga, pero, Olga, hija, el ser coda también es un pecado. Pero no es que no sea coda, es que, pues, no lo tengo. No tengo dos mil dólares a la mano para poder dárselos. Bueno, pues no hay forma de ayudarte, hija. Yo lo único que puedo decirte es que te acerques, es verdadero. Ya viste como tu hijo también dice que eres coda. Los niños y los ancianos siempre dicen la verdad. Verdaderamente, acércate a la iglesia de la ciudad donde vives. Entrega tu corazón y tus pensamientos a Dios. Lamentablemente, no hay forma de poderte ayudar, hija. He intentado abrir mi corazón. ¿Estarías dispuesta a un servicio social? En la comunidad de Bacaville tenemos un problema muy grande con la comunidad de niños abandonados de casa hogares. Y no sé si sepas, pero en California y en parte de los Estados Unidos hay una epidemia muy grande de piojos y de ladillas. Entonces, lo que yo podría pedirte y podíamos llegar a un acuerdo es que durante un periodo de un mes, cuatro horas diarias, vayas tú a cortarle el cabello a varios niños abandonados en estas casas hogares para poderle erradicarle los piojos y las ladillas. ¿Estarías de acuerdo en hacer este servicio social? Cuatro horas no puedo, padre. Lo puedo hacer, pero ir y cortarles el pelo todos los días a esas personas. No sé cuánto tiempo, una hora diaria, dos horas diarias. Pero cuatro horas no puedo. Es que no puedes nada, hija. Ayúdame a ayudarte, no puedes. Pues yo le estoy diciendo que yo puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo cuatro horas. Recuerda lo que dijo Dios, hija. Es muy importante, Dios dijo. Ayúdame que yo te ayudaré. Y no me estás ayudando en nada. Sí, pero yo estoy tratando de ayudarme, de decirle lo que yo puedo. Usted me está diciendo que no mienta. Yo no le voy a mentir y decirle que sí cuatro horas y no puedo cuatro horas. Porque tengo dos hijos, tengo un marido, tengo un hogar también que tengo que atender. Pero sí tuviste tiempo para mentir, entonces. Ahí sí tuviste tiempo. Sí, papi. Lamentablemente creo que no hay posible comunión entre un servidor y tu hija. Continúo en la línea telefónica, Angélica, déjala junto. Angélica. Perdón por hacerte esperar, hija. He intentado hablar y... Lamentablemente ambas, como madrina y como madre de la pequeña Itzel, doy formalmente por cancelada la ceremonia de bautismo el día de mañana, diez de la mañana de la menor Yeilin Itzel. No, padre. Les deseo la bendición. Yo creo que ustedes tienen que platicar. Les permito que hablen, hijas. Yo mientras voy aquí al templo, rápido. Olga, le dije al padre que podríamos dar una limosna o algo, hacer algo en la iglesia. ¿Le dijiste? Pues tiene que de dos mil dólares. Yo no los tengo, ver. ¿Dos mil dólares? Sí. Que para ayudar a la iglesia. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues no sé. Como dice que vaya yo cuatro horas a hacer un servicio de quitar piojos diario por un mes. ¿Tú crees cuatro horas? No puedo. Pero a unas horas. Y yo también puedo hacer este, ir a la iglesia a agarrar la donación, ¿cómo es a ver? ¿Algo? Pues sí, pero es que no puedo yo dar dos mil dólares, ver es mucho dinero y no lo tengo. Pues ni nosotros dos mil, no, pero... Ni ustedes tampoco. Ajá. Pásate. ¿No le dijiste que al menos podríamos darle 500? No quiere. No sé, pues yo no trate conmigo en otra cosa porque pues dice que vaya y que les quite a los niños diarios cuatro horas que vaya. Yo puedo ir y cortarles el pelo, pero le digo, usted está diciendo que no mienta, no le voy a mentir y decir que cuatro horas voy porque no puedo cuatro horas diarias. Pues sí, pero ya ves que ya canceló. ¿Será que...? Ay, Dios mío. ¿Con quién hablaste tú antes? ¿Con él? ¿Con él? ¿Con alguien? ¿Con quién habías hablado antes? ¿Con el padre o con la de la oficina? No, con la de la oficina. No, pero pues a él es al que hay que convencer. ¿Y si me caso con el Lázaro? ¿Eh? ¿Y si me caso con el Lázaro? Pues sí, pero pues yo no sé lo que, pues no sé. Ya me ha salido una regañadota. Pero pues por lo mientras ya, mañana ya no, ¿qué no va a ser? No, pues sí, ya está todo listo. ¿Y tú no vamos al party? ¿Con qué sea el novio, vamos al party? Pues sí, pues no sé. No, no hay ninguna otra forma, ¿eh? ¿No la canceló? ¿Para qué estamos mentiras, eh? ¿Y José? ¿Dónde está José? Porque ya acaba de llegar. Pues yo no estoy en la casa, salí de trabajar y apenas voy para allá. ¿Está llegando? No sé, José, ¿te entiendas? ¿Vale? Ya nos dejó este padre aquí hablando. Yo creo que nos va... Pues ya le colgamos, ¿no? Y luego, ¿pero qué vamos a pasar? Pues a mí me... Después que le colgué y me volvió a llamar y me regañó. Ya, perdón, dejé la puerta abierta. Padre. ¿Qué pasó, hija? Si los dos mil dólares quiere que se los demos todos juntos, se lo podemos cerrar de a poco un poquito. Mira, hija, yo sé que aquí en los Estados Unidos estamos acostumbrados a pagar los biles por cuotas. Pero la bendición del Señor no se da por cuotas. ¿O ustedes reciben el amor de Dios a cuotas? No, pero es que no tenemos el dinero completo. No tenemos dos mil dólares para dártelos completos. Olga. Vale. Voy a hacerte una pregunta. La última. Piensa muy bien tu respuesta. De acuerdo a lo que me respondas, será importante el poder tomar la decisión de ayudarte, ¿o no? Pero quiero que me prometas de antemano y te comprometas a que no te vas a enojar. Ni mucho menos vas a tomar esas decisiones ordinarias y absurdas donde el cólera corroe tu corazón. Olga, Olga, te pregunto. ¿Estás lista, hija? Sí, padre. Dime, por favor, en Firefield, en California, cómo se oye el Panda Show, que es una broma de Angélica. ¡A toda más, que la vamos a ver! No es cierto, hija, terminamos de la radio. Eso oye el Panda. ¡Hacemos del Panda Show! Es una broma de Angélica, Olga, ¿no es cierto? Comadrita. Valde, Olga. Ya por último, es mi última travesura que te voy a hacer antes de ser comadre. Es la última travesura antes de ser comadre. Ahora sí te voy a respetar, Olga, desde mañana. Ahora sí, comadrita, ¿eh? Desde mañana, desde mañana, chompirán las dos. Olga, te hablamos de la radio, ¿alguna vez nos has escuchado? No. Qué bueno, hija, por eso te ensartamos. Lo que pasa, te hablamos de la Ciudad de México, Angélica nos escucha y te quiso hacer esta bromita. Angélica, dile, ¿por qué le hiciste la bromita? Ándale. Es porque estás muy tensa por lo que pasó de todo este problema de los papeles. ¿Cómo le dices mensa? Tensa. Ah, tensa, tensa. Perdóname, hija. Olga, perdóname. Oye, Olga, hija, ¿te gustó tu broma, hija? No. Estuvo bien chida. Oye, pero ya nos enteramos. Y mira, nos escuchan. Tú lo dijiste, tú lo dijiste, panda, dile y conmigo. Tú lo dijiste. Mira, nos escuchan en el Distrito Federal, en la República Mexicana, en los Estados Unidos. Nos escuchan por internet. Casi no hay audiencia. Nadie escuchó. Pero bueno, Angélica. Nadie escuchó. Dime, por favorcito, allá en California, ¿cómo se oye el panda show? Echen la imaginación a sus lomas, perros, para que el panda diga, ¡guau! El panda show internacional. La mejor. Panita, pide a tus molletitos ángulos, bebé. Hijos de Calimán, hijas de la Chirindrina, estoy de vuelta contigo en este martes, 5 de marzo del 2024, en este programita, 2071, del panda show para Claromúsica. ¿Quieres hacer tu bromita? Toma tu teléfono y comunícate ahora mismo al 807-2634-82, 800, pandita, desde los Estados Unidos, 855-2611-804. Por cierto, también, los podcasts oficiales. Estamos en todas las plataformas. Entra a mi portal, elpandasambrano.com, y ahí encuentras toda la información. Y en este martes tengo a Cristian. ¿Qué ole? ¿Cómo estás? Buenas noches, pandita. ¿Cómo estás? Muy bien, a toda máquina. ¿Y tú cómo andas, Cristian? ¿Dónde andas? Aquí, en la casa. ¿En tu casita con quién vives? No, de hecho, vivía con mi esposa, con mi esposa, con mi esposa, con mi pareja, pero me vine aquí con mi mamá. Tuvimos una bronquita el sábado y por eso me lo quiero hacer. No me digas, ¿neta? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo llevabas viviendo con aquella? No, apenas llevaba como dos meses. Y luego, así como los chavos de ahorita, nos juntamos, nos preparamos, nos preparamos. ¿Como los de ahorita, así bien tóxicos? Sí. ¿Y también se hablan así, de bonito? Ella, ella. Yo sí, yo sí. Le tengo respeto. ¿Qué edad tienes, Cristian? Es que hay que respetar a la mujer. Sí, sí, sí. ¿Qué edad tienes, Cristian? 28. ¿Y ella se llama? Araceli. ¿En la broma es para Araceli? Sí. ¿Qué edad tiene Araceli? 42. ¿Qué? Me llama pandita. Digo, por lo regular es al revés, pero ¿por qué una relación tan diferente de edades? Pues así, nos conocimos y tú ya. ¿Dónde se conocieron? Trabajando, trabajando en una tienda. Ok. ¿Y ella tiene hijos, supongo? Sí, ella tiene dos hijos. Ok. ¿Y vivían con los hijos? Con uno, el otro no. El otro ya. Ok. Ya está. Bueno, ¿y de qué se trata la bromita para Araceli? Mira, yo tenía planeado esto, no sé cómo veas, a ver si me ayudas. A ver, échale. Mira, yo, como ella es muy celosa y todo, siempre ando diciendo de que salgo con mis amigos y tú siempre dices que me voy con viejas y me empiezan a mandar mensajes, que ella nos decule y todo eso. Ok. Yo por eso ahora le quiero dar un escarmiento y quiero que tú hables y que seas, o sea, que seas el papá de una morra cualquiera, morra X, ¿no? Ok. ¿Y de Cristal, te parece? Sí, me parece, está bien. Ok, perfecto. El papá de Cristal. Ajá. Quince días de relación, pero que ella checó, que Cristal checó mi teléfono y que vio que tengo muchas llamadas de Araceli, que sacó el teléfono y que te pidió de favor que si podías hablar, porque yo fui a hablar contigo y ya pedí este permiso de andar con ella. Ok, entonces yo ando investigando y hay muchas llamadas de Araceli, quiero saber quién es ese. Ok. ¿Y dónde se conocen supuestamente, mi hija? Y tú dame ahí una historita ahí como para que me alcolle. Se conocieron de aquí de la colonia, de aquí de la 20, de aquí de la 20, de la 20, de la 20 centímetros, ok. ¿A qué te dedicas tú, compadre? Yo te alabartero. Entonces, pues, hablo medioñero, ¿no? No, yo, 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 yo estaba pensado que un señor acá, como un señor más, un señor de 50 años acá medio, medio respetuoso al principio, porque ella sí se prende y luego ya como que... Ok, bueno, respetuoso. Ok, me pido permiso. Tenemos las dos. Ok, perfecto. Pues, creo que la tenemos. Vamos a ver cómo reacciona. Creo esto que se va a poner buenísimo. Soy el Panda Zambrano y marcamos las bromas en el Panda Show aquí en Claro Música. Mmm, bromas. Buenas noches, panda. Un saludo a Juárez Nuevo León. Todos los días te escucho. Mándame un saludo, Raúl Celestino. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. Excelente. O sea, en serio, ¿verdad? Así me dio grave. Sí, sí, sí. Ok, ya está. Se ha oído unas bromitas ahí tuyas. ¿Ella? Sí. Ok, a ver si se llama el Coya. Búscalo Chito en Instagram como Panda Zambrano 25. Con dos de azúcar, por favor, mi amor, sí. Bueno, bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, habla el señor Francisco. Disculpe la molestia y la hora. ¿Es el teléfono de Araceli? Sí. Mire, me presento, soy el papá de Cristal. Me pidió de favor mi hija y yo también tengo un interés personal. Porque el día de ayer vino un joven llamado Cristian a pedirme, es de la 20, a pedirme la autorización de empezar una relación con mi hija, con mi hija Cristal. Ella tiene 22 años. Entonces, mi hija me comentó que hay muchas llamadas del número de su prometido, o bueno, y con el que va a empezar la relación de Cristian, en nombre de Araceli. Quisiera preguntar, con el respeto que usted me merece, ¿quién es usted? Araceli. ¿Y qué relación tiene con Cristian? Somos novios y estamos comprometidos. ¡Oh, Dios! Puta madre. Lo sabía. Bueno, la intuición, ¿verdad? Mire, lo que pasa es que el joven se dedica a la talabartería. Platicando con él me pareció una persona decente, pero platicando con Cristal hay ciertos puntos que no cuadraban. Yo le pido una disculpa por llamarle por teléfono. No quiero lastimar ni lacerar ningún tipo de relación. Bueno, lo que me ha confesado, platicado, compartido, se lo agradezco. ¿Cuánto tiempo llevan de relación ustedes? Llevan más de cinco años. Cinco años. Entonces, ¿por qué la niega o niega su relación? ¿No tiene alguna idea? No, la verdad no. Sí, hemos tenido algunos detalles, pero no para que él haga eso. Yo no he hablado con él. De hecho, voy a hablar con él. La verdad es que estoy muy enojado. Pero según le platicaba Cristal, cuando empezaron en el enamoramiento, que tenía una relación con una mujer incluso mayor que él, y que era una persona posesiva, una relación tóxica. No sé si se refería a usted. Eso sí lo desconozco. ¿Usted es mayor que él? Sí. Ah, entonces, por consecuencias, sí. ¿Podríamos tener una reunión? No sé si a ustedes le estén posibilidades. ¿Cuándo? Pues el día que usted me indique, me gustaría citarlo. Yo vivo también en la 20. Sí. Me gustaría citarlo, cuestionarlo, y pues que enfrente de usted me sostenga. Ahora, si sus actividades no se lo permiten, bueno, podría marcarle por teléfono y ahorita aclarar esta situación, porque no me parece justo ni para usted, ni para Cristal, ni para mí. Pues no. No. Porque creo, mire, creo que estamos en tiempos muy difíciles. Sí, sí, claro. Yo vengo de una mujer y aquí se han hecho las cosas de una forma respetuosa, con principios. Sí. Y creo que hombres que anden enamorando a jovencitas o a mujeres con falsas situaciones. Estamos en una situación muy complicada. Sí. Y creo que la mujer merece el respeto. Sí, la verdad. Merece todo el respeto. Entonces, si me permite, pues me gustaría, a lo mejor de una vez, hablar con él y hacerle los cuestionamientos y arreglar las cosas de una vez. ¿Qué opina? Sí, me parece muy bien. Bueno, pues, si me permite, voy a juntar la llamada. Sí. Y usted escuche. Y en el momento que considere, pues, arreglamos esto como debe de ser, ¿no? Sí, está bien. Permítame. Sí. No me cuelen. Sí. Cristian, buenas noches. Hola, señor, buenas noches. Habla el señor Francisco, papá de Cristal. Sí, 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 tenemos el número. Oye, este, nada más un favor. Sí. El sábado que me comentaste de ver a tu familiar para lo del tema pendiente, ¿lo podemos posponer? Ah, ¿por qué? Mira, lo que pasa es que yo tengo que salir. Ajá, sí. Y sí, me gustaría conocer bien a tu familia. Pero tengo una duda. Fíjate, estaba platicando, Cristal, relacionado a que vieron el teléfono y que me encuentra registrado mucho un nombre de una mujer llamada Araceli. Me gustaría que me platicaras quién es, hijo. Ya le había dicho a Cristal que era mi tía. ¡Oh, Dios! Que de nada, como, bueno, somos unidos, pues me marca cada rato. ¿Tu tía? Sí. ¿Y por qué tantas llamadas de la tía? Ah, porque de hecho ahorita como, ahorita tiene malo a su sobrino, bueno, a mi primo. Por eso ahorita como que también estamos al pendiente y por eso estamos en comunicación. A cada rato me marca. Bueno, ayer que tuvimos la oportunidad de platicar y que te presentaste y me pediste permiso de andar con Cristal, me traí un poco inquieto porque ¿cuándo tuviste tu última relación personal, hijo? Ya tiene, tiene como, bueno, ya tiene como, como ya le había dicho a Cristal que ya tengo como tres semanas. De hecho, por eso ya estoy aquí en mi casa porque, bueno, yo vivía en el centro y ahorita ya estoy aquí con mi mamá. Por eso ya se llama, ya ve que ya más, no, bueno, casi no nos veíamos. Nada más los viernes es que venía y luego la veía. Entonces, ¿no puedo estar tranquilo yo de que no estás jugando con mi hija y no tienes una relación con alguna mujer? No, usted puede estar tranquilo, seguro. Usted sabe que yo como tuve el valor para hablar con usted, pues yo sabía que yo para nada estoy jugando ni nada. ¿Me podrías dar tu palabra de caballero, de hombre? No, mi palabra, yo en la salida si quieres te lo puedo jurar. Pues lo puedo jurar, seguro. O sea, yo, por mí, te lo juro que yo, yo, yo no tengo a nadie. Híjole. ¡Oh, Dios! Hasta con juramento. Sí, es que no entiendo ahora por qué la desconfianza fue, bro. No, no, no es desconfianza. Mira, tú eres muy joven, yo tengo 53 años. Sí, sí, sí. Y uno, pues, lo que debe hacer es educar y debe de proteger a su familia. Sí, sí, sí. Y precisamente es lo que yo estoy tratando de hacer. Cristal me comentó y me dijo, papá, porque cuando hablamos de la reunión del fin de semana y que ayer estuviste por acá, me estuvo, pues, platicando que le llamaba mucho la atención y sentí algo referente a Araceli, como te estoy diciendo. No, yo con ella ya arreglamos las cosas, ya le dije. Sí, como que estaba toda inquieta en ese tema, pero... Pero, ¿arreglaste las cosas en qué sentido? Bueno, ya le dije quién es y, bueno, yo siento que ya se quedó tranquila, pero si sigue con eso, pues, yo como le dije, o sea, vengo de una relación así como que de celos como para que ella también le esté celos. No, 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 no. Aquí no se está hablando de celos, se está hablando de empezar una relación y de empezar bien. Sí, sí, sí. Yo como padre no quiero que mi hija salga a lastimar, ni ella, ni nadie. Esa es mi única pretensión. No, sí, sí, sobre... Pero, pero entonces, como te decía, le llamó mucho la atención ese nombre de Araceli. Por eso te pregunto quién es Araceli. Sí, ya le dije, es mi tía, nada más que, le digo que tiene... Yo tengo mi primita, me fue muy por eso, hemos estado intercambiando llamadas. Como ahorita mencionaste que terminaste la relación hace tres semanas, yo pensé que era la misma fémina del mismo nombre Araceli, pero dices que es tu tía. Sí. ¿Y estarías dispuesto a sostenérmelo? Sí, claro, yo como le estoy diciendo, yo se lo estoy jurando, o sea, y tiene otra desconfianza. Te dijo. Pues no, no sé por qué. Mira, Cristian. Sí. De verdad yo lamento mucho... Sí. ...que me empeñes tu palabra y tu juramento. Ay, Dios mío. Previamente me atreví a marcarle al número de ese nombre tan insistente en tu teléfono, que es Araceli, y amablemente me atendió y me dio una versión contraria, que llevan cinco años, que son pareja, y bueno, todo lo que tú sabes. Eh, creo que no está siendo honesto, y la verdad, qué poca madre, qué poca madre. No, pero es que ella es la que me ha estado marcando, porque ella es la que quiere que sigamos en relación, pero pues yo ya le dije, que ya no quería yo nada. ¿Tu tía? ¿Andas con tu tía? No, o sea, del número, no sé, de cuál, a cuál la haya marcado, señor. Araceli, es el nombre, no sé quién sea. ¿Y qué le dijo? Que llevan cinco años y que son pareja. No, no, ya no. Yo por eso, de hecho, me atreví a hablar con usted y pedirle permiso para andar con tu tía. Qué poca madre. Te digo una cosa. Ella, ella te está escuchando. No, de hecho, le pedí una reunión, porque quiero que esto lo arreglemos en persona. Pero yo no sé, Araceli, si valga la pena que nos reunamos o con esto suficiente. No, no vale la pena. ¿Qué? Tú, ¿por qué están hablando? Aquí está Araceli. Ella ha estado escuchando toda nuestra conversación. ¿Es tu tía? No, no, pero pues. Pero pues es que yo no entiendo por qué se atreven. ¿Por qué se atrevieron a sacar mi número y a marcarle? No, 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 espérame. Nadie se atrevió. Tú le diste el teléfono a Cristal. No sé en qué motivo, en qué circunstancia. Y ella vio que constantemente recibes llamadas de Araceli. Por eso es que anotó el número, platicó conmigo. Tú me pediste el que tuviera confianza en ti. Como te estás expresando ahorita. Juramentos falsos. Historias que no existen. Por eso es que le marqué a la señora Araceli. Solamente para encontrar respuestas. Eso es todo. Y las he encontrado. Eres un mentiroso. No, suegro. No, no, no. No, no, no me llames suegro. No me llames suegro. Por favor, no me llames suegro. Y yo creo que le debes una explicación a la mujer que ha invertido cinco años contigo. Pues ya habíamos hablado y yo creo que ya. No, le debes una. Creo que le debes una explicación. Ella está escuchando. ¿O no, señor Araceli? Exacto. Le debes una explicación. Ten la hombría. Araceli. Necesito que me digas el por qué tienes una relación con esa tal cristal. Y a mí me sigues engañando. Y por lo mismo. ¿Cómo eres? Ahora ya te había dicho. Pero ¿por qué le dices que soy tu tía si no soy tu tía? Bueno, pues para que tú también me dices de cosas y eres así de celosa y todo. Yo por eso ya, pues también ya la había, ya conocí a esta chica cristal y pues decidí adentrarme también. Pues sí, pero tú y yo tenemos una relación de hace cinco años. Ya estoy harto también del trato de que me da Ya no es justo, ya siempre grosería Celos, ya todo, ya Ya estuvo, yo creo que ya también estuvo, ¿no? O sea, ya lo sabía, por eso también me fui de la casa Tú sabes, y me has dicho, regresa, regresa Y ya, por eso te doy tantas vueltas Porque estoy empezando una relación y yo creo que ya Mejor aquí la dejamos Y si le entrase por el señor, pues Yo creo que Ahora fíjate, hasta le nombras suegro ¡Oh, Dios! Cuando aquí están mis papás Es por gusto, ahora, porque con él sí lo siento A lo mejor vamos a empezar la relación No, 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 espérame No, primero, no me llame suegro Y segundo, vamos a empezar Una relación Mi hija está escuchando Y no sabes la cara de dolor y las lágrimas Que tiene en sus ojos Y no la voy a exponer Primero que tenga una discusión Con la señora Araceli, porque no vale la pena Primero es una dama Que también es una víctima De un hombre mentiroso De un patrón No le creas a Agilita Tú también, Araceli No le creas al señor Ya también Apenas íbamos a empezar Y también yo no sé para qué te marca Si nosotros sabes También cómo estamos Pues sí, pero Este, yo pienso que tú eres Te creí a una persona centrada Honesta Y ve con lo que me sales O sea, no se vale Y ya sale nombre a suegro Al señor que me está hablando Pues sí, Araceli Yo como te digo Ya es mejor que lo supieras Yo también O sea, si ya también Ya no tienes tantas esperanzas conmigo ¿No? Pues sí, pero no, Cristian O sea, tú me tienes que Que responder Este No es una relación de meses Es una relación de años Y yo como te dije No me hagas perder mi tiempo No me hagas perder mi tiempo Y ve lo que haces Ve lo que hiciste Yo también he llorado Cuando me malgratas Yo como me he puesto He tomado Ya después por ti No, no, no Esos son poros pretextos Y patanerías Discúlpenme Yo ya encontré La respuesta Que estaba buscando Un favor De verdad te lo digo Cristian No quiero Primero que vuelvas No, no me digas Suegro Que vuelvas a venir Que llames a mi hija Y respeta de verdad A la mujer ¿Qué tienes? Cristian Mi hija no quiere saber Nada de ti Ni esta familia Que te breó las puertas Quiere saber nada Absolutamente nada Entonces ya voy a decir Que no me busque también Yo voy a seguir con Araceli Así de fácil señor Nada más te voy a decir Una cosa No me busques Es como no quiere señor También No, no, no A ver ya Cálmate Ya Chin Madre ¿Quieres que hablemos esto De hombre a hombre Lo arreglamos De hombre a hombre Pues ahorita Estoy aquí en la 20 Usted me dice dónde Y nos vemos también Disculpe No, no, no A mí no me hablas Con esas palabrerías Y si tú no vas a Si no vas a represar A Cristian Yo voy a enseñarte A que la respetes ¿Ves lo que provocas Cristian? Tú Haz lo que provocas Tú con tus acciones Y de que yo me fuera Con otra La neta Qué pena El haberte conocido Cristian No 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 Qué pena En verdad Yo creí en ti En tu historia Y en tus palabras Si yo Decidí hablarle En este día Y en esta hora A la mujer Que tenemos en el teléfono A la señora Araceli Fue con el respeto Para Para buscar una respuesta Que tú mismo provocaste Al momento de tener Tantas veces El nombre en tu teléfono Y las respuestas Que le diste A Cristal Ella no quedó convencida Pero ese es tu problema Y ese es su problema Señora Yo le agradezco mucho Sí Nuevamente de verdad Se me cae la cara De vergüenza Pero por los hijos Uno tiene que aguantarse La vergüenza Y buscar una verdad Y la encontré Sí Yo no sé Qué acciones Vaya a tomar usted Pero cuídese No pues Lo voy a correr En mi casa Aquí ya no lo quiero Porque aquí me viene A decir una cosa Y allá dice otra Vive con usted Perdona Ya sabíamos quedado De que el sábado Ya mejor regresaba No Yo no te quiero aquí Pin cínico Y enfrente de mí Antes era suegra Y ahora le dices Voy a regresar contigo Por favor No me corras Sabes que no No Bueno Eres un falso No ¿Cuándo paso por mis cosas entonces? Qué poca madre Qué poca madre Andes allá Con otras Viejas Porque no quiero decir Otra palabra Y ahorita ya No sé qué tanto Ya dijiste allá Ya te revolcaste Y todo Y ahorita quieres venir conmigo Estás mal Estás mal No perdóname Acheli Pero también son tus Los enfermizos Con el respeto Que me merece Señor Araceli Cristian Estoy a su madre Mocos güey Tú también Pinti viejo Y cálmese Que es su abuela Puras falsas palabras Y diciéndome Suero Suero Qué poca madre Cristian Ya Araceli Y tú también Tú me obligaste a eso Tú es lo que quería Siempre te lo dije Ya no me sé Porque ya me voy a ir Y Lo intenté La láctima Se nace Fue muy tan lejos Y me descubrieron De más de cinco años Que hemos estado En una relación Y que Al final Habías venido a la casa Hasta ver Es usted un cínico Y no vuelva a mi casa Y tampoco la mía Bueno Sí Señora Le corté el teléfono a él Sí No sé Ni Ni qué decir No pues yo O sea Me quedo sorprendida Realmente De lo que Él está haciendo Porque Escuchó cuánto cinismo Llamándome suegro Y inventando Una historia Tan falsa De que usted Era una tía Sí Y la verdad Es muy decepcionada De Muy muy decepcionada Me da una rabia Y una impotencia Me gustaría Que mi hija Que está aquí Hablara con usted Pero Creo que no es Conveniente Enfrentarlas Por un hombre Que no vale la pena Por un tipejo Tan mentiroso Tan falta de hombría Y yo creo que Al igual Es tan falso En su palabra Que al igual Ha de ser falso En la cama Eso solamente Eso solamente Usted lo sabrá Sí La verdad Sí Él y yo Estamos comprometidos Me dio un anillo De compromiso Hágame el favor Sí Si me permite Un consejo Como contemporáneo Sí Búsquese un hombre Que la haga feliz Un hombre Que tenga palabra Que tenga principios Que la respete Sí La verdad No un joven Que ni siquiera Le cumple en la cama Que le va a poder Ofrecer en la vida Pero esa es su decisión Pues sí Es un consejo Con Con toda la humildad Sí, muchas gracias Le agradezco mucho Y Pues me gustaría Hacerle una última pregunta Si me lo permite Sí, dígame Me puede decir O contestar más bien Sí Cómo se oye el panda shock Es una broma de Cristian A toda máquina A toda máquina Estás en las bromas Del panda show ¿Qué pasó? No manches Araceli ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Quién te pasaste? Fíjate Fíjate que al principio Cuando me dijo Oye, ¿para qué le vas a hacer La broma? No, pues para mi abuelita Y yo Pues una broma De tu abuelita Es manchada, ¿no? Y agarra y me dice No, no, pandita Pero digo A ver, ¿pero cómo que Esta abuelita dice No, mira, es que yo tengo Una relación con una mujer Que es mucho mayor Que yo Pues cómo Y ya me dijo No, es que ella tiene 42 Y yo tengo 23 Algo así Y yo Entonces dije ¿Cómo? No, ella tiene 28 ¿28? ¿Y tú tienes 42, mija? Sí, sí Oye, ¿y por qué Andas con este baboso? ¿Tú eres su mamá? ¿Su sugar money? ¿O qué onda? Oye ¿Y de verdad No es bueno en la cama? No, sí Cristian Dile por qué le hiciste La bromita, carnal Por celosa, pandita Porque siempre anda ahí Dice Molestándome Apenas me fui con mis amigos Y ya me empezó a decir De grosería Haciendo cosas Y para que aprenda Oye, tú la pintaste Como una persona Que era muy grosera Sí, pero se calmó O una persona Que iba a detonar Yo manejé Lo que me pediste Tranquilo Sobrio Propio Pero cuando te lo puse Después en la historia ¿Por qué no le ¿Por qué no le dijiste Sus cosas, Araceli? Porque digamos Que ahorita me agarro De buenas Y cuando yo le lancé Una dominguera Tú te quedaste Hasta le hiciste Como diciendo La madre O sea Que hasta te espantaste Te sorprendiste Sí ¿Y eso por qué O como por qué? No sé ¿No sabes? No Chale Bueno, pues despídase De su peores nada, Cristian No, no, no Pues nada más Por eso ahorita No te contestaba Ni nada de eso Pero no, no te creas Nada más para que Se te quita la celosa Porque si no No vas a aprender Yo no tengo a nadie más Ni nada de eso Y ahí está Ahora que sí Pero yo pensé Que iba a salir más loca Pero pues ya Pero si siguen O no siguen En esta historia de amor Sí Vamos a tratarlo otra vez Pero si llevan 5 años Sí O sea, tú tenías 22 Compadre, más o menos 23, 24, sí Y tú Este Ahora como 38, ¿no? Más o menos, sí O sea Y sí, sí Realmente te da batalla En En Alcoba, ¿o no? Sí Sí, sí, sí Bueno, pues díganme ¿Cómo se oye el Panda Show? Toda máquina Sándita El WhatsApp para saludos Es 55, 760 726, 32 Bueno, mi gente Estoy de vuelta contigo En este 5 de marzo Estoy cotorreando contigo A través de mi cuenta de X Me encuentras como ArrobaPandaSambrano También por Facebook Estoy como Pandasambrano25 ¿Quieres tu broma? Mensajito O veo WhatsApp Al 553 Pandita 553 726 3482 Desde los Estados Unidos El área es el 945 223 9850 Te voy hasta Guanatos Ahí está Melisa ¿Qué onda Melisa? ¿Qué haciendo? Aquí vendiendo taquitos Ah, qué rico ¿Taquitos de qué, mija? Taquitos de birria Uy, latigazo al estómago ¿Sabes? Traigo un hambre, Melisa No, están bien buenos ¿En serio? Oye, ¿qué más vendes Aparte de taquitos de birria? Taquitos de vapor ¿De vaporcito? ¿Y qué? ¿Es un puestecito chiquito O es una taquería grande? Eh, no Es un puesto Es un puesto Órale ¿Y como cuántos taquitos Te vendes al día? ¿O la noche? Pues Pues Como 15 kilos De carne en la noche Ay, 15 Oye, pues Es una buena cantidad Mija O sea, 15 Sí ¿Y también consomecito Y todo el asunto? Sí Consome Y todo de preparado No manches Me cae que se Mira Ve cómo estoy Ve cómo estoy babeando Ve cómo babeo Melisa No chingos Es que espantada Ah, caray Oye, ¿y es un negocio familiar? Sí ¿Y a qué horas te pones? Eh, desde las 5 de la tarde ¿Desde las 5 y terminas? Ah, pues ahorita estoy ando aquí A veces 11, a veces 12 Ya no falta mucho O sea, ¿cuántos kilitos Te faltan por vender todavía? No, ya ahorita Ya más me quedan Como para unos Este 15 tacos Nada más Como 15 Oh, ya bien poquito Pero bueno ¿Broma para quién, Melisa? Para mi mamá ¿Cómo se llama ella? Cuba Ah, para nombrecito No manches Oye, ¿y tu mami también está ahí en Guadalajara? ¿O en dónde está? Texas En su casa Pues ahí Ah, vive en Texas Tu mamá Sí, mi mamá vive en Texas ¿Y desde hace cuánto tiempo? Ya va a cumplir Como 4 años ahí Guau ¿Y por qué nos abandonó Sua? Pues yo me casé Y me vine para Guadalajara Ay, tan bonito Guadalajara Yo los abandoné Sí, yo los abandoné Ah, o sea Debo entender que tú no eres tapotía Si eres tapatía Soy nacida allá en Estados Unidos Ah, ya Entonces, digamos La familia Vivía en los Estados Unidos En Texas Para ser exactos ¿Y tú por amor Te fuiste a Guadalajara? Sí, correcto ¿Cómo eres tarima pendejo? Ahora no más ¿Y qué? ¿De quién? ¿De quién te enamoraste, Melissa? ¿Para que te hayas ido a Guanatos? Pues aquí De un flaquito Ya ve ¿Y dónde lo conociste? ¿Dónde viene la historia de amor? Eh... ¿De dónde soy yo? Este... Yo conocí a su hermano Cuando su hermano tuvo su boda Él fue a la boda Ajá Y pues ahí nos conocimos En la boda Chale Imagínate ¿Cuál iba a ser tu destino? Y luego a vender tacos ¡Cacos! Oye ¿Y allá qué te dedicabas? Este... Pues... Estudiamos Y ya pues ya me vine ¡Ah! Oye ¿Y en qué parte vivías tú por allá? ¿En qué parte vivías? Estaba en California Ah, ¿en California? ¿En qué parte? En Oxnard Oye, allí en California Hay una teguería muy famosa Que se llama Taco Holgando ¿Alguna vez probaste? No ¿No? ¿Nunca has sido Taco Holgando? Ni pareces de California Bueno Platíqueme ahora sí ¿Qué bromita para su achancludita? Este... Mi hermana y yo Este... Lo estábamos... Bueno, ya tiene como dos semanas Hace dos semanas que lo planeamos Ajá Mi hermana salió al parque con una de sus amigas Hace dos semanas Ok A nosotros le dijimos que se tardara Que llegara noche Que... Para que se diera así sospechosa Ajá Que llegara y se bañara Entonces lo que queremos hacer es decirle a mi mamá Que por ahí mi hermana está platicando con el muchacho Que a mi mamá no le cae muy bien Oye, pero espérame ¿Pero tu hermana está en Guadalajara o está en Piedras? No, está ahí en Houston con mi mamá Ah Y ya vive con mi mamá Ok, ok, ok Vive con tu mamá Entonces, digamos ¿Tú quieres como jugarle que al papel de que le estás chismorreando? Ajá, sí Porque tú no vives con ella ni vives con la hermana Entonces, ¿cómo es que tú le vas a dar la queja? ¿O le vas a comunicar que anda ahí de coquetona? Ajá, sí Entonces, yo desde la mañana le estoy diciendo que tengo que platicarle algo delicado Y así pues, entonces, con lo que ya llevo desde la mañana diciéndole y ella me está marco y marco y ya puedes hablar y le digo No, es que estoy ocupada, avíjate marco y así pues, se la estoy haciendo en lo que yo esperaba que sea respuesta de ustedes Pero lo que le quiero decir es que mi hermana me contó y que sí, que tiene un retraso, que puede que salga embarazada Y por qué no le dices al final que tu hermana efectivamente tiene un retraso, pero mental No, no sé Entonces, prácticamente tu hermana te ha confiado de que ha salido, de que se baña, de que ha tenido contacto con el novio Entonces, ha llegado el momento de que tú le... Y que cree que está embarazada Tu mamá se va a reenchilar Ahora, ¿cómo se llama la hermana en cuestión? Amy Amy, ¿no estará que tú sepas en este momento cerca de su o de tu mamá? Porque si no va a decir, a ver, ven pa' acá y se la van a zumbar Sí, ahí, ahí está tu hija Háblame fuerte, mija, porque... Y acércate bien la boquita de la bocina que me está costando trabajo Sí, ahí, ahí, este... Pues sí, yo me imagino que ahorita están ahí todos en la casa Amy, ¿sabe? Sí, sí, ella sabe Ah, perfecto, pues se armó la machaca ¡Vamos a marcarle! Las bromas están en el Panda Show Mmm, bromas Buenas noches, pandita, desde acá, desde Huehuetoca Siempre te escuchamos Las bromas en el Panda Show Excelente Búscalo, Chito, en Instagram Como pandasambrano veinticinco Bueno Ma ¿Hola? Ma Ey ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho Oye, sorry Es que ando aquí en esta ocasión Apenas me desocupé Ah, órale ¿A dónde ando aquí en la casa? Sí, aquí estoy Ah, ok No, pues ya ves lo que te quería platicar A ver, ven Este, pues no te voy a decir ¿Qué? ¿Qué te estás hablando? Porque ya ves ¿Eh? ¿De dónde me estás hablando? No te dije que te iba a marcar desde Sochi Ya ves que mi teléfono se me apaga Ah, no, pues no sabía ¿O qué? Ajá Sí, no, es que de repente se me, se me, se me apaga el celular Ya ves cuando se corta, pues Pues ¿Me corta? ¿Por qué? Pensé que se te apagara No, sí, como la verdad me lo tumbó Como que allá me fallamos Ah, ok A ver, tú me pues Este Estoy, este, tapada Lo que me habías dicho Sí Este Ay, es que no sé cómo me dijiste porque Ay, dime Pues Pues, ¿qué pasó? ¿Algo? Pues ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Me dejaste sin inquieta? Pues sí, o sea Sí, es que yo Es que Amy Es que Amy Amy me 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 contó algo Y pues Yo no Yo no digo sus cosas Pero ya esto pues Este me hizo dedicado Y pues ¿Qué te contó? No sé, la verdad No sé qué hacer, pues Déjame, cierro la puerta Y Pues Yo siento que lo mejor Pues Pues decirte Pues no sé Pues para que A ver qué Ajá Bueno Ay, no sé cómo decirte Pues dime Ay, ya Ya sabes Pues ya ves que ando hablando con el tal Este, no sé cómo se llama Este ¿Estás? ¿Estás con quién? Ajá ¿Estás? Pues me dijo que Yo no sé exactamente Pero no me acuerdo Yo creo que hace como dos semanas Te dijo que iba a salir con esta Yada Sí Al parque o no sé a dónde Ajá Pues resulta que pues Yada nada más le estaba haciendo el paro Y no sé si estoy con ella Y no sé si estoy con ella Se fue con este ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¿Qué, Ada? ¿Haciéndoles el paro? Sí, a... Bueno Pero es que lo que me dijo Yo no sé exactamente cómo estuvo Pero, pero me dijo Aini me contó que No te está escuchando, ¿verdad? No Porque va a decir que está nadie de chismosa No, es que lo estoy contando Porque yo en el mío Ajá Sí se me hizo Sí se me hizo delicado Este Ya se metió con Erma ¿Qué? Aini ¿Qué? No, no, no No, Meli, no No, me estás echando mentiras Mato Meli, Aini no está Oye Aini no No, no pudo No, ¿qué hora o qué? Nomás Esa es Esa es la que le Le tengo tanta confianza Que no lo puedo creer Lo que me estás diciendo Amá Amá Eh Amá, escúchame ¿Qué? No No estoy jugando Esto No Es que Es que estoy nerviosa Porque Aini me dijo Aini me lo contó Me lo contó Pues En confianza Y a mí se me hizo delicado Y pues ni modo Que no te dijera Pero Pero si yo he estado hablando Con él Bien Yo no la he notado Así que digas Rara No le vayas No le vayas a decir Que yo te estoy diciendo Por favor No, no No le voy a decir Pero tengo que hablar con ella La voy a enfrentar Es que Es que Bueno, lo que me contó Es que ese día Ese día Se metió con él No fue al parque Y se metió con él Y me está diciendo Y me está diciendo Ahorita me estoy asustando Porque que Según que ella cree Que está embarazada ¿Qué? No No lo puedo creer No Aini no me puede hacer esto Porque yo He estado hablando con ella Unas cosas Que el muchachito No me guste Y otra cosa Tú te vas a dar cuenta Tú vives ahí con ella Y no la ha bajado Pues por eso mismo Pues es mi hija Yo la conozco Es mi hija La más chiquita O sea Pues ni tan chiquita Pero Pero O sea ¿Dónde está esa confianza? Si no la hemos llevado bien Ella y yo Y todo Yo no le traigo nada Tú bien sabes No Pero Ella me dijo Ella me dijo Espérame Ella me dijo Espérame Ella me dijo Que 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 Siempre La estás molestando Y diciéndole Que 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 Ay Que Ese no Y ese no Y que Que No te caía Yo le dije Yo le dije No Mira Fíjate cómo le dije las cosas Yo le dije Ese muchachito No te conviene Pero yo no le dije Por otra cosa Le dije Mira Soy tu madre Yo sé que tú No vas a hacer Lo que yo te diga Este Este Tú y yo De hecho Pues Ya sabes Que nos llevamos bien Somos como amigas Todo Y platicamos bien padre Ese día Cuando yo hablé con ella Y le dije Amy Le dije Yo sé Le dije Porque ese muchacho Dice Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Y le dije Pero ese muchacho Tiene otras intenciones Contigo Y yo le pregunté Y ella me dijo Pues sí Le dije Entonces Le dije Pero entonces Él no te está tratando Como una amiga Porque te habla Y tú le contestas Y me hace raro Porque Luego tantos pretendientes Que tienes Le dije Y siempre Tú No te gustan O les va a hacer por todo No nomás Así como amigos Y de retirado Le digo Pero a él No A él Le contestas Y todo Le digo Yo no te voy a decir Que no Es muy tu vida Es muy Todo lo que haces Tampoco Pero como madre Yo te aconsejo Que tú Este Te fijes bien Te fijes bien Con quién Haces las cosas Con quién Yo porque él Ya tuvo Una relación Ok Ya pasada De tiempo Y ok Estás para El fin de la niña No sé si sabes O si Amy te contó Entonces yo le dije Pues No fue menos Pero Tengo un problema En un futuro Tú eres Bien centrada Tienes tu Estudio Yo le dije a Amy Yo le dije Tienes tu estudio Tú tienes que Seguir ejerciéndolo Pues lo que estudiaste Y seguirle Más para adelante Y Yo nada más Te estoy pidiendo Por favor Que no le vayas A decir nada Porque si no A mí ya no me va a contar Nada Y esto Me lo contó Muy en confianza Y me No Y me dijo Y me dijo Si salgo embarazada Que se iba a ir De la casa Obviamente ¿Por qué? Por vergüenza No 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 lo puedo creer No Amy no me puede hacer esto No nos puede hacer esto Amy Y si lo hace Ok Y pues Entonces que agarre Esas cositas Y se largue Entonces ¿Y sabes qué? Ay Y ahora sí que Me quiero comportar Como la gente Ay Ana Ana Espérate Espérate No ¿Por qué? Porque Amy me ocultó Y me dijo Que iba con su amiga Yada ¿Por qué? Cuando no fue cierto Yo le he dado toda la confianza Y más a ella Mira más O más Si te enojas Así no vamos a solucionar nada Estoy bien Y tampoco Tampoco queriéndote ahí Deschungar ahí Nada Eso no va a ser Es que a la No Tú sabes que Estoy bien decepcionada Estoy decepcionada Soy Me está temblando Todo el cuerpo Mejor 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 hay Mejor hay que decir ¿Qué vamos a hacer? Bueno Y ni pa Ni pa ¿Cómo va a reaccionar? Oh my god Pues con todo el dolor Amá cálmate Eso es lo que quiere ella Por favor Amá cálmate Mira Mira Yo no soy una santa Ni me doy golpes de pecho ¿Ok? Pero eso ¿Qué? Que yo no soy una santa Ni me doy golpes de pecho Tú bien sabes Tú me conoces Ya cálmate ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ayudar? La mejor Melisa ¿Cómo vamos a ayudar? Ok Tú me conoces Yo soy bien buena onda Y bien cotorrona Yo les he pasado mucho Pero Pero esto O sea Que me lo haya A ver Escúchame Escúchame Cálmate Cálmate Inhala Exhala A ver Ya Inhala Exhala Meli No puedo No puedo asimilar Lo que me Tienes que hacerla Para que te tranquilices ¿Eh? Me va a dar un patatuz Ahorita Ajá Sí Inhala Yo también me puse así Cuando ella me dijo Yo también me puse así Inhala Son cinco mujeres Que yo tengo Tengo experiencia con ustedes Las conozco a unas Hasta de cabo a rabo Las conozco Entonces yo sé Cómo es Cómo es Este Gord Cómo es Cómo es Que me va a hacer caso Pelotada con aquel No No me va a hacer caso No me va a hacer caso Yo No pues Tengo que hablar Tengo que hablar con ella Aunque digas tú No le digas nada Ahorita No Tengo que hablar con ella Porque Oye Imagínate Que si no se cuidó algo Se va a ir a la goma Todo Todo lo que ha hecho Tu sueño No No Espérame Escúchame Escúchame Es que Es que no sé cómo decirte esto Pero es que Enya a mí me ha contado muchas cosas Y no es como tú crees Ha hecho cosas peores Ay Me estás hablando de tu hermana Enya No te escucho Te estás perdiendo Por eso te estoy diciendo Porque hasta ahorita Me estás diciendo Y ya te he dicho muchas cosas Porque hasta ahorita Me estás diciendo Yo estaba pensando Tengo una hija ¿Con quién se metió? Escúchame Ya ahorita que ya estamos Hablando todo Yo estaba bien nerviosa Pero ya te voy a decir la verdad ¿Sabes con quién se metió? ¿Con quién? No pues ya No ya Es que no 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 Mejor ni te digo ¿Por qué no? No Meli ¿Con quién? Mejor me callo Mejor me callo Ya Mejor me callo No 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 ¿Cómo que te callas? Ahora sabes el hocico Ya dime Amá Cálmate y no me grites Así no vamos a solucionar Las cosas Entonces dime Es que me estás poniendo Más nerviosa De lo que estoy Si sabes Cómo estoy ahorita Si supieras Cómo estoy ahorita Mejor te voy a decir Lo peor Lo peor Ya que ya estamos Sacando todo Ya mejor te voy a decir Lo peor Pero por favor No le vayas a decir nada Melisa Dime lo que está pasando Te estoy escuchando Te estoy escuchando Ok no me grites Cálmate ¿Eh? ¿Cómo se oye el Panda Show? Que esto es una broma ¿Qué? A toda máquina De broma De broma Sua A ver Sua Inhala Exhala Estás en las bromas Del Panda Show Sua arrinconada Te agarraron de las orejitas Y eso sabes por qué Te hicieron la broma ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la neta Eres una buena mamá Eres una hija de Calimán De muchas hijas preciosas Te extraña Melisa Tu yerno es un hijo De la chilindrina Eres una preocupona Y sabía por dónde Te iba a pegar Pero no es cierto Emi todo muy bien De hecho Sabía de la broma ¿Para qué? Estábamos así Capaz que la Capaz que la ibas a La ibas a llamar Y la ibas a Sentar en la silla De los acosados Sí, ahorita Ahorita iba Y le iba a decir Hasta lo que no Deja de eso Le iba a hablar Al muchacho Y ando detrás Al muchacho ¿Y cómo se llama El muchacho? Por cierto ¿Cuál es el nombre? Se llama Isaac Isaac ¿Y qué? ¿Sí se anda acá Besando a tu hija? Sí, sí Anda detrás de ella Y está bien chula Hija Sea lo que sea Ay, bueno ¿Qué puede decir Uno de esos mocosos? ¿Verdad? Todos son los más chulos Oye, Melisa Perdón, Sua ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro A ver Mira, por lo que Por lo que más o menos Escucho Ustedes viven en Texas Tienes cinco hijas ¿No? Algo así ¿Cuántas hijas tienes? Cinco Cinco Permitido que se enamorara De un guay Que la tenga Vendiendo tacos En guanatos O sea O sea Ahí ya como que No me cuadra Yo sé Pregúntale a Melisa Pues es que el amor Es ciego Yo le dije No, hombre No, no Estás acá con la pobre Emi Ay, no ¿Cómo? Si yo creo en ella Pup Si vieras Y la otra Mira, la tienen Vendiendo tacos Todos los pi***** días Está cañón Llévele, llévele Tacos de birria Llévele, llévele Tacos de vapor Bien calientes Bien buenos Bueno, Meli Dile por qué ¿Por qué le hiciste La broma, mamá? No manches Pero si tienes papeles Melisa ¿Tú eres nacida ya O acá? ¿Dónde eres nacida, Melisa? Imagínate Nacida ya Y tú vendiendo Pi***** tacos Está cañón No, hombre ¿Verdad, pandita? Es lo que le digo yo Ahora sí que ella es una Animatotécora No No, sí Si vieras Eches sus pleitos Con mi marido Chale, imagínate No, es que no lo puedo creer La neta No lo puedo creer Oye, oye Oye, pandita Teniendo mi Mira No es por nada Tengo tres Tengo tres hijas mayores Ajá Están Las tres Tienen un cuerpo Están bonitas Y les digo No, hombre Es para que Salgan adelante Están muy jovencitas Todo Igual que la madre Oye Oye, esta resultó Como los cangrejos En lugar de ir Para arriba Esta vino Para abajo Oye De menos De menos Melisa Te hubieras agarrado A un güey Que fuera dueño De una taquería Que tuviera taquerías Es lo que te pusiera A vender tacos Te equivocaste Ay, Meli Dile por qué La broma, mamá Dile por qué La bromita Andelen, hija Pues porque Ella es súper fan Del Panda Show Ah, neta Qué chido Sí, ella es fan Está adicta Ahí 24 horas Escuchando las bromas Todos los días Le mando bromas Todos los días Digo, esto está chido Esto está bueno Esto está bueno Y la verdad Mira Yo los sentí a todos Y ya nomás Pongo el Panda Show Y me ve a mi esposo Me ve a mi hija Y le da Primero casi su cara Como diciendo Ya va con su panda Y luego ya después Está una carcajada Cierta Oye, entonces ¿Cómo es posible Sua Si eres una panda fan Copartes las bromas Se las mandes a la familia Te diviertes con nosotros ¿Cómo es posible Que Melisa Te haya ensartado Tú Uy, chale ¿A quién se le cortó? ¿A quién se le cortó? ¿A quién? China, Melisa Melisa Ya viste Seguro Se le acabaron los tacos ¿Cómo es posible, Sua? Sí, ya la pensé Alato ya ¿Cómo es posible? A ver, dime ¿Cómo es que caíste? No, 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 no Pues es que sí Me agarró ahora sí De las orejitas Es que eso es lo importante Lo importante de las bromas Supo por dónde pegarte Eso fue lo chévere Exacto Qué bueno Apenas estábamos hablando De ese tema Yo le dije Ah, pero nunca me imaginé Y precisamente ahora Nunca me imaginé Que iba a caer en esta broma Pero mira Para que veas Nadie piensa Que va a caer en las bromas Del Panda Show Pues ya Melisa Yo creo que se le acabó El crédito No sé Pero se le cortó la llama En fin Pues Sua Dime por favorcito Ahí en Texas ¿Cómo se oye el Panda Show? A todas las máquinas Qué bonito Y un abrazo enorme Para toda la banda De los Estados Unidos Que nos acompaña A través de Claro Música A través de Claro Radio Todos los días Ya nos vamos En este martes Cinco de marzo Del veinte veinticuatro Soy el Panda Samarano Regreso mañana viércoles Gracias Buenas noches Pásenla bien